Conseguí un peine grande para hacer ese hack Y miren como voy a hacerse su delineado de gato Súper finito, súper estético, súper guau Vamos a hacerlo Ok, vamos al mambo, vamos a colocar Delineador aquí En estos puntitos del peine Tengo que hacerlo largo porque mi ojo Es encapotado y no quiero que me quede Ok, estampo Trácata Perfecto Ok, voy a utilizar mi delineador, me han estado preguntando por este delineador Es un delineador coreano, mana Un poco de letras ahí coreanas, si usted la puede leer Perfecto porque yo no sé Vamos a unir nuestro pliegue Con esta colita que hicimos Y bajamos, voy a levantar Aquí el párvado porque ¡Qué espectáculo! Vamos a rellenarlo más Y no se curvea Ok, voy a cruzar los dedos mi amor para que esto me salga igual Porque es que, ay Dios mío Voy a mirar para este lado chicas Miren, ok, vamos a levantarlo Un poquito porque realmente si lo hice como más levantadito Tácata Tácata Supongo que quedó igual Entonces lo que voy a unir es mi pliegue caído Que es este gordito que me cae aquí Este, este Porque miren, cuando yo levanto Miren todo lo que me Lo que me faltó por eso Porque tengo mi párpado caído Entonces voy a levantar aquí Y luego voy a empezar a rellenar Confíen en el proceso Siempre les digo eso ¡Mami! El peine la da De que la da, la da La guía de los dientitos del peine La verdad es que sí Por favor, vayan a buscarlo La vez pasada lo hice con un peine bien pequeño Lo hice con este Para que vieran Pero este Fue necesario ir a buscar este peine Porque bueno, así el video lo Lo peino O si ya tienes uno en casita Para que te lo haga Así que las leo Nos vemos en otro videito ¡Chao!